Bueno, buenas tardes, buenos días otra vez a todos. Vamos a empezar con la sesión de hoy, viernes 16 de abril. En la sesión anterior se hizo el examen parcial y lo que vamos a hacer en esta clase es resolver el examen, resolver el ejercicio que se hizo, para que quede como una guía o una forma de ver cómo se trabaja un ejercicio de sucesión mixta de tercer orden hereditario. Listo, el ejercicio es el siguiente. Dice, en octubre de 2018 muere Pedro en accidente automovilístico junto con su hijo Hugo, quien conducía el automóvil y quien también murió instantáneamente soltero y sin descendencia. Este primer punto nos indica que aquí hay una conmoriencia y entonces vamos a tener que revisar más adelante si esa conmoriencia va a tener algún efecto dentro del examen. Porque en este primer punto no se puede establecer quién muere primero y quién muere después. Entonces eso hace que coincida con las reglas de la conmoriencia según el Código Civil. Listo, sigamos. Al momento de su muerte, a Pedro le sobrevive María, cónyuge sobreviviente con quien tenía sociedad conyugal vigente. No le sobreviven sus padres, Mariano y Emperatriz. Pero su hermana, de doble conjunción Mercedes, ella, en el entierro de su hermano, sufrió un infarto y muere, quien deja a Marco, su compañero permanente, de más de dos años de convivencia, y dos hijos, Andrés y Daniel. A Pedro le sobreviven también su hermano de doble conjunción Luis, padre de Isabel y Ricardo, su hermana paterna Daisy, quien repudió expresamente la sucesión de Pedro, casada con Miguel, sin hijos. Le sobrevive también su hermana materna Rosita, a quien Pedro hizo declarar judicialmente indigna para heredarlo, por lesiones personales dolosas contra su hermano Luis. Hay sentencia de declaración de indignidad del juzgado tercero de familia de Medellín. Madre soltera de Esteban y Catalina, dos menores engendrados por Roberto, su padre biológico, quien lo reconoció expresamente, y también le sobrevive Juan, hermano adoptado por Mariano y emperatriz. Pedro, antes de su muerte, había otorgado testamento, dejando como legado a Luis un apartamento por valor de mil millones. A favor de su tía Inés, un apartamento en Laureles por valor de quinientos millones. Y mil quinientos millones para el hospital Pablo Tobón Uribe. Situación patrimonial, bienes sociales seis mil, deudas sociales seiscientos, bienes propios de Pedro seiscientos, deudas propias de Pedro seiscientos. Lo que yo recomiendo siempre que tengamos en caso, y esto no es solamente para exámenes, sino incluso en la vida real, lo que yo siempre recomiendo, que yo lo hago con los clientes, es hacer un diagrama de parentesco, porque el diagrama de parentesco nos va a permitir establecer quiénes son todas las personas de una forma gráfica, que nosotros lo veamos, y así evitamos dejar por fuera a alguien y que después nos caiga una petición de herencia o una nulidad de la partición o que se nos vuelva es un zaperoco. Entonces, lo mejor es graficar quiénes son las personas que están ahí. Vamos a hacer entonces esa gráfica teniendo en cuenta lo que nos dice el ejercicio. Entonces, el ejercicio nos dice que hay dos señores que son Mariano y su esposa, Emperatriz. nos dicen que estos señores ya fallecieron, los dos, ya, chao. Entonces, estas dos personas están muertas. Yo les hago una rayita y alguien que le pone una crucecita aquí, ya como usted lo quiera poner. Listo. Y nos dicen que esas personas tuvieron un hijo que se llama Pedro. Pedro es nuestro causante. Es la sucesión de él la que nosotros vamos a tramitar. Listo. Pedro, obviamente, también se encuentra fallecido. ¿Sí? Pedro, a su vez, tuvo un hijo. ¿Cómo era que llamaba el hijo de Pedro? Pedro. ¿El que murió con él? Hugo, Hugo. Hugo, Hugo. Muriencia. Hugo, ¿sí? Pero había una con muriencia, ¿sí? Porque Hugo murió a la misma vez que Pedro en el accidente, entonces Hugo no se encuentra ahí. Se nos plantea en el ejercicio también que Pedro está casado con María, ¿cierto? Con María. Que es su cónyuge sobreviviente. No sabemos si María es la madre de Hugo, entonces por eso no lo pongo acá debajo de este. Y nos mencionan entonces que Pedro no tiene más hijos, por lo tanto es una sucesión de tercer orden. ¿En qué sentido? Descendencia no hay porque esta persona al morir en conmoriencia se dice que las dos personas mueren a la vez sin sucederse. No tenemos ascendientes, entonces se debe repartir con los hermanos. en el ejemplo se nos dice que a Pedro el primer hermano que la primera hermana que aparece es una hermana de doble conjunción que se llama Mercedes que sufrió un infarto en el entierro de Pedro. Entonces la primera que vamos a poner acá va a ser a la amiga Mercedes. Mercedes es una hermana de doble conjunción, entonces pongamos a Mercedes acá. Listo. Pero Mercedes falleció también, pero falleció después, entonces Mercedes a ella opera la figura de la transmisión, ¿sí? Porque murió después que Pedro, entonces ella transmite el derecho, trans no, transmite, transmite el derecho, ¿sí? Y nos dicen que Mercedes deja a Marcos, su compañero permanente y a Andrés y Daniel. Entonces tenemos al compañero permanente Marcos, aquí no puedo tener otro simbolito, a ver si yo me doce otro simbolito para diferenciar, no, listo, Marcos y que dejan a dos hijos, estos dejan a dos hijos que se llaman Andrés y Daniel, listo, Fran y y Andrés Daniel, listo, dos hijos. La parte de Mercedes ¿a quién se va a transmitir? A los dos hijos. Marcos ¿qué va a recibir? Nada, porque la se transmite a los herederos y Marcos no es heredero en primer orden, o sea que la parte de Mercedes la van a recibir Andrés y Daniel, ahí ya tenemos un primer punto, pero sin embargo a Mercedes la vamos a contar, ¿cierto? Nos dice también el ejemplo que a Pedro le sobrevive su hermano Luis, hermano de doble conjunción. Pues a ver dónde ponemos a Pedro. José Daniel, dígame, permítame, usted está diciendo que Marcos no recibe nada. No recibe nada porque no es heredero, ¿qué podría recibir Marcos porción conyugal? Pero por transmisión no aplica para todos los órdenes. Es que en este caso... Pero aquí ¿cuál es el orden de sucesión de ellos? O sea, muerta Mercedes ¿quiénes son sus herederos? Hay una microsucesión de primer orden en ese caso porque los hijos los hijos excluyen a los demás. Exactamente. ¿Por qué Marcos no recibe nada? Porque en el primer orden Marcos no es heredero, entonces lo que dice lo que dice Wilter, me gusta el término, una microsucesión, ¿sí? Entonces en esta microsucesión ellos son los herederos, Marcos no. Vamos a suponer que Mercedes no tiene hijos y que Mariano y Emperatriz estuvieran vivos, entonces ¿quién recibiría en la sucesión de Mercedes? Recibirían Mariano, Emperatriz y Marcos, ahí sí, porque Marcos sí es heredero en segundo orden hereditario y en el tercero también. Como en este caso tenemos a Andrés y Daniel, Marcos no recibe por esa razón, porque él es cónyuge. ¿Qué uno podría decir que llegaría a recibir? Una porción conyugal, pero hablando de porción conyugal dentro de la transmisión, no se ha manejado el tema. Se podría intentar a ver si uno argumentándolo lo suficientemente bien lo puede resolver, sí, pero recuerde que a Mercedes también hay que hacerle sucesión, porque como Mercedes se murió y usted ya es el abogado de la familia, pues hay que cógerla también y decir, vea, por este lado de lo que le tocaba a Pedro lo repartimos así, pero venga muchachos, yo también les llevo la sucesión de Mercedes, porque es que ya tenía bienes propios, había bienes conseguidos en esa sociedad conyugal, venga, yo les llevo y les llevo descuento, sí, como yo ya les cogí la otra sucesión, yo les llevo esta también, pues ve, hay que pensar ahí como abogado, sí o no, y usted llevar ahí dos sucesiones por el cuento de una, ¿sí? Entonces nos dicen también que hay otro hermano que se llama Luis, de Luis no se nos menciona que esté con nadie, pero sí nos dicen que Luis tiene dos hijos que se llaman Isabel y Ricardo, ¿cierto? Por ahora, Luis está vivo, entonces la parte de Luis no la vamos a tocar, la recibe él, Isabel y Ricardo de primerazo no recibirían nada porque Luis está vivo, recibe su parte y además recibe el legado, que no es lo mismo. ¿Qué más nos dice el ejemplo? Nos dice que también le sobrevive su hermana paterna Daisy, entonces tenemos que poner aquí a la hermana paterna, ¿sí? Solamente del papá Daisy, ¿sí? y nos dicen que a ella la declararon fue indigna, ¿o qué fue lo que pasó con Daisy? Repudió, profesor, repudió. Repudió. Ella repudió la herencia y ella está casada con Miguel sin hijos. entonces ella estaba casada con Miguel sin hijos. Con Miguel sin hijos, ¿listo? Ella repudió la herencia, ok. Luego nos dicen ta 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 le sobrevive su hermana materna Rosita, entonces esta es hermana materna de simple conjunción Rosita. Espérese, ¿había otro hermano de doble conjunción, no? El adoptado, Juan. Sí, el adoptado, entonces pongámoslo a él primero, pongámoslo a él primero, pongamos aquí a Juan para que nos quede bien, venga yo elimino esto, pongamos aquí a Juan que fue adoptado, o sea que es hermano de doble conjunción de los dos, adoptado por los dos, entonces Juan, Juan, ¿sí? y pongamos acá a, ahora sí, a la hermana materna que es la amiga Rosita. Rosita fue declarada indigna, pero le sobreviven a Rosita Esteban y Catalina. Esteban y Catalina. Nada se nos menciona de Roberto, solamente nos dicen que son engendrados con Roberto, perfecto, pero no se nos dice si es cónyuge, compañero permanente o nada, entonces de esa persona ni lo metemos aquí porque nada tiene que ver, es solamente el papá de ellos, que son Esteban y Catalina. Catalina, listo. me queda faltando a Rosita, me queda faltando a alguien, ta, 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 listo. Ella, Rosita, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que a Rosita se le desheredó legalmente por unas lesiones personales contra Luis, muy bien. tenemos entonces una sucesión de tercer orden hereditario en nuestras manos. En esta sucesión de tercer orden hereditario la herencia que le, perdón, los bienes, el patrimonio de Pedro se va a repartir entre sus hermanos. ¿Quiénes son las personas entonces que van a recibir? Tenemos Daisy, no la vamos a contar, ¿por qué razón? porque ella repudió y no tiene hijos entonces ni siquiera opera la representación. Entonces, no la, no la contamos porque Miguel no puede representar. ¿Cuáles son los hermanos que vamos a tener en cuenta? Mercedes, que murió pero transmite, Luis, Juan y Rosita que fue declarada indigna pero sus hijos la representan. Estos son los hermanos que van a recibir la herencia de Pedro. Pero ellos no van a recibir lo mismo. van a recibir de manera diferenciada porque tenemos hermanos de doble conjunción y hermanos de simple conjunción. Entonces, tenemos que repartir por cuotas. Los hermanos de doble conjunción van a recibir dos cuotas y los hermanos de simple conjunción van a recibir una sola cuota. Esto hace que Mercedes entonces reciba una cuota dos cuotas. Dos, 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 perdón, dos, dos cuotas. Que Luis reciba dos cuotas. Que Juan reciba dos cuotas. Y que Rosita, obviamente no ella, sino sus hijos, reciben acá dos cuotas. Eh, perdón, una, una sola cuota. Sí, porque es hermana de simple conjunción, hermana materna no más. Listo. U, o, ta. ¿De dónde me saqué yo esto? Artículo 10, 40, 10, 47 del Código Civil donde está regulado el tercer orden hereditar. Listo. Entonces, ¿yo cómo calculo esto? Yo sumo el número de cuotas. Dos, cuatro, seis, siete cuotas. Entonces, el patrimonio herencial que yo tenga, en este caso, el patrimonio de Pedro, lo voy a dividir en siete cuotas. Así es como yo establezco cuánto es lo que vamos a repartir. Listo. Lo vamos a dividir en siete cuotas. Ok. Ahora, metámonos a hacer la operación. Listo. Nos dicen entonces que el patrimonio de Pedro o la situación patrimonial en general es la siguiente. bienes sociales, seis mil millones, deudas sociales con terceros, seiscientos millones, bienes propios, seis mil trescientos, deudas propias, dos mil. Lo primero que uno debe hacer dentro de estas sucesiones es siempre liquidar la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque así Pedro haya otorgado testamento diciendo que se reparta pa' aquí o pa' allá o como sea, Pedro va a repartir ¿qué? Lo de él. El patrimonio de él. Y yo, para identificar cuál es el patrimonio de Pedro, lo primero que tengo que hacer es liquidar la sociedad conyugal porque ahí yo le entrego los gananciales que hacen parte del patrimonio de él y también están sujetos a las disposiciones de Pedro. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es liquidar la sociedad conyugal que nos dijeron que era de la siguiente forma. Entonces, hagamos aquí un cuadrito de sociedad conyugal. listo. ¿Bienes sociales cuánto? 600. 6,000. 6,000, perdón. 6,000. Y las deudas, 600. Y las deudas sociales, 600. Entonces, bienes sociales menos deudas sociales es igual al activo líquido social. Quiere decir esto que entonces 6,000 menos 600 es igual al activo líquido social que es activo líquido social es igual a 5,400 millones. ¿Listo? Ahora, el activo líquido social se divide entre dos y esto es igual a los gananciales gananciales de cada cónyuge. De cada uno. ¿Listo? De cada uno de los cónyuges. Quiere decir entonces que los gananciales de cada uno, los gananciales son 5,400 dividido dos son 2,700 millones los gananciales de cada uno de los cónyuges. ¿Sí? Porque 600 menos 6,000 menos 600 da 5,400 esto dividido 2 da 2,700. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que a María le vamos a repartir ¿cuánto? 2,700 millones de gananciales. Eso es lo primero que hacemos. ¿Y qué hacemos con los otros 2,700? Se suman a la masa de Pedro. Entonces, ahora tenemos que liquidar la masa herencial. Entonces, aquí pongamos masa herencial. ¿Cómo vamos a hacer esto? La masa herencial. ¿Listo? Entonces, tenemos gananciales más bienes propios menos deudas propias. ¿Listo? es igual a la masa herencial líquida. Entonces, ¿cuántos son los gananciales? 2,700 millones. Más. ¿Quién me dice el valor de los bienes propios, por favor? 6,300. 6,300 de bienes propios menos las deudas que son ¿cuánto? 2,000. 2,000. Esto va a ser la masa herencial líquida. ¿Listo? 2,000, a 2,000. Así que quedó 200, 2,000. Más herencial líquida. Entonces, sería 2,700 más esto nos da 5,300. ¿Cierto? No, 4,300. 3,300. pero 4,300. Sí, porque 6,300 menos 2,000 da 4,300. Esta es la masa herencial líquida. Entonces, al final, la masa herencial líquida equivale a 6,000. 7,000. 7,000. 7,000 millones. Esta es la masa herencial líquida del hombre. 7,000 millones de pesos son la masa herencial líquida. Vean acá. Eso es lo que vamos a repartir. Lo primero que uno debe hacer a continuación, ya tenemos la masa herencial líquida, entonces, lo que deberíamos hacer a continuación es aplicar los legados. ¿Por qué razón? Porque de esa manera, como es lo único que está repartido, aplicamos los legados para establecer si se están vulnerando legítimas, en este caso no hay legítimas porque en el tercer orden no hay legítimas, pero nos permite establecer cuánto se repartió por legados y lo que sobra lo vamos a repartir con las reglas de la sucesión intestada que es dividido entre esas siete cuotas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se reparte acá? Dicen que eran, repítame los legados por favor, para Luis los legados eran mil millones, para el hospital mil quinientos eran mil quinientos ahí, es que puse arriba es que cien mil, para el hospital son mil quinientos y ¿a quién más es que le den? Inés, quinientos y a Inés que es una tía le dejan cuánto? Quinientos quinientos listo, en total por legados se repartió cuánto? Tres mil tres mil millones listo, esto es lo que se repartió por legados, quiere decir que ¿cuánta plata queda después de repartir los legados? Cuatro mil cuatro mil millones es lo que vamos a repartir, entonces, de acá de los que están en este panorama le vamos nosotros a repartir a Luis ¿cuánto? mil que le tocó de legado listo, entonces, aquí ya repartimos la primera platica tran, ahora, el tercer orden hereditario ¿cómo se reparte? ¿cómo nos dice la ley que se reparte el tercer orden hereditario? nos dice que se reparte cogiendo la masa herencial y se divide en dos y entonces se dice que una mitad es para los hermanos y la otra ya les comparto la ya les comparto las que pensé que les reparto para el coño ya les vuelvo a compartir ya les vuelvo a compartir ven un segundo que es que como estoy saltando brincando de una pantalla a la otra que pena que pena pero ya les comparto ven un segundito acá o sea, lo único que hice fue los legados véanlos acá Luis mil hospital mil quinientos Inés quinientos total tres mil y acá les puse esto la masa herencial en el tercer orden hereditario artículo 1047 del código civil se reparte de la siguiente forma la mitad para los hermanos y la otra mitad para el cónyuge listo cuánto es la masa herencial que vamos a repartir de esta manera teníamos siete mil pero esos siete mil le sacamos legados entonces cuánto es esto en total cuatro mil cuatro mil millones de pesos eso es lo que vamos a repartir quiere decir que al cónyuge tenemos para darle dos mil y a los hermanos dos mil o sea que a la amiga María le tocan aquí otros dos mil pero de herencia ya recibió dos mil setecientos de gananciales y ahora recibe dos mil de herencia en las sucesiones de tercer orden el que más recibe es el cónyuge o sea que ese es el cliente bueno porque se queda con la mitad de la herencia más la mitad de la sociedad conyugal excelente entonces esto quiere decir que este pedacito de aquí vale dos mil y este pedacito de acá vale otros dos mil listo entonces estos dos mil de este lado de los hermanos se tiene que dividir por cuotas entonces lo que hacemos es dos mil dividido cuántas cuotas nos había dado dos cuatro seis y una de acá del hermano de simple conjunción es siete listo esto nos da que cada cuota vale simplemente divide usted ay dios aquí tengo todas las aplicaciones en un solo lado y no me doscientos ochenta y cinco punto setenta y uno doscientos ochenta y cinco punto setenta y uno listo sí porque en la todas las aplicaciones se me pusieron juntas o sea que una cuota vale doscientos ochenta y cinco punto setenta y un millones eso es lo que vale una cuota supremamente importante porque esto es lo que le vamos a repartir a la gente entonces a los que tienen una sola les damos doscientos ochenta y cinco y a los que tienen dos les vamos a dar dos cuotas entonces multiplicamos esto por dos entonces repartamos de esta forma luis que es el que está vivo que no tiene ningún problema ya le dimos mil delegado que se los dieron acá y ahora le tocan dos cuotas entonces doscientos ochenta y cinco punto setenta y uno por dos nos da cuánto quinientos setenta y uno punto cuarenta y dos quinientos setenta y uno punto cuarenta y dos sí eso es lo que a luis le corresponde por herencia o sea que luis recibe mil millones de legado y quinientos setenta y uno de herencia listo vámonos con mercedes a mercedes le corresponden quinientos setenta y uno punto cuarenta y dos millones por herencia pero mercedes falleció después que pedro esto hace que su cuota hereditaria se transmita a sus herederos los herederos de mercedes son andrés y daniel porque ya establecimos que marcos no es heredero es cónyuge y en el primer orden no hay herencia quiere decir que andrés y daniel se reparten el pedazo que les toca a mercedes es como si ellos fueran hermanos de simple conjunción dígame ah pensé que alguien había hablado entonces quiere decir que a cada uno le va a tocar doscientos ochenta y cinco punto setenta y uno si le toca a andrés y a daniel le toca lo mismo ya ellos porque reciben esto por transmisión de la cuota de su madre listo el título al que reciben es transmisión de la cuota hereditaria de la madre diferente al título que recibe luis que es mil delegado y mil de herencia o el de maría que son dos mil setecientos por gananciales y dos mil por herencia porque es importante establecer cómo se recibe es muy importante sobre todo para el cónyuge porque la herencia y juan diego que es contador no me dejará mentir está grabada con el impuesto de ganancia ocasional que equivale al diez por ciento pero los gananciales no están grabados entonces maría debería pagar ganancias ocasionales de lo que recibe por herencia pero no de lo que recibe por gananciales entonces es muy importante establecer y no simplemente darle en bruto a maría vea tenga cuatro mil setecientos millones de pesos en fiestese no hay que darle bien porque si no le toca pagar lo que no es entonces eso es muy importante establecer la forma como se le va a liquidar a la persona y cómo recibe cuál es el título al que recibe esa persona listo juan recibe dos cuotas entonces va a recibir quinientos setenta y uno punto cuarenta y dos a título de herencia y rosita como es hermana de simple conjunción recibe una sola cuota o sea doscientos ochenta y cinco punto setenta y uno pero como rosita fue desheredada o declarada indigna no recuerdo ella no puede recibir sin embargo sus hijos sus herederos si la pueden representar según las reglas de la representación establecida en el código si no estoy mal es el artículo diez cincuenta y uno si no estoy mal ya lo habíamos visto antes de clase entonces la cuota de rosita la debemos dividir entre los dos hermanos entonces debemos coger doscientos ochenta y uno punto setenta y uno y dividirlo entre dos quien me colabora y me dice cuánto es ciento cuarenta y dos punto ochenta y seis punto ochenta y seis esto reciben por representación de su madre listo ciento cuarenta y dos punto ochenta y seis por representación de su madre listo entonces aquí tenemos todo este dinero si nosotros sumamos todas estas cuotas obligatoriamente el número que nos tiene que dar este más este más este más este más este más este más este es cuatro mil esa es la forma de usted verificar si la sucesión si le quedó bien hecha ciento cuarenta y dos punto ochenta y seis más ciento cuarenta y dos punto ochenta y seis más quinientos de treinta y uno punto cuarenta y dos más quinientos de treinta y uno punto cuarenta y dos más dos mil más este más este eso nos da cuatro mil porque ahí está la herencia de todos y le sumamos los legados entonces nos debería dar siete mil y si a eso le sumamos los gananciales nos da toda entonces la sucesión de tercer orden claves que hay que tener a mí me parece súper fundamental hacer el diagrama de parentesco si a usted no le gusta o considera que no es necesario no hay problemas o no es obligatorio es simplemente que a mí me parece que es más fácil si usted lo grafica si hace un cuadro como este me parece que es más fácil identificar a todas las personas listo segundo identificar muy bien quienes son los hermanos de doble conjunción y los hermanos de simple conjunción porque a los de doble conjunción les vamos a dar dos cuotas y a los de simple les vamos a dar una sola segundo lo primero que vamos a hacer siempre va a ser liquidar la sociedad conyugal de esta está de esta manera establecemos cuántos son los gananciales del cónyuge y cuánto le corresponde a pedro de gananciales luego se debe tomar los gananciales y le sumamos los bienes propios menos las deudas propias y esto nos da la masa herencial que vamos a repartir el siguiente punto que es necesario establecer sería aplicar los legados así la sucesión sea totalmente testada no esta que es mixta sino totalmente testada lo primero que uno debe hacer es pagar los legados se pagan los legados y lo que sobre si no está testado se reparte con las reglas de la sucesión intestada o sea que es una sucesión mixta y si está testado después de repartir los legados si el resto del patrimonio está testado la persona estableció cómo se van a repartir esos bienes repartimos según lo que diga el testamento siempre y cuando no se vulneren las legítimas rigurosas consagradas en la ley para el primer y segundo orden hereditario en este caso como es una sucesión de tercer orden la persona puede repartir todo el patrimonio como le dé la gana entonces si hubiera otro legado que dice cuatro mil millones de pesos de donación a la institución universitaria de envigado sabe cuánto reciben los hermanos nada sabe cuánto recibe el cónyuge los dos mil setecientos de los gananciales porque eso no los podemos tocar de resto nada entonces es muy importante saber el orden hereditario a ver si hay legítima rigurosa primer y segundo orden y si no yo aplico lo que diga el testamento si sobra algo eso se reparte bajo la regla de la sucesión intestada lo que sobre entonces dependiendo del orden hereditario pues miraremos cómo se reparte el asunto entonces así es como se resuelve este caso dígame tengo tres preguntas no del caso sino de de las figuras la primera es si en el primer y segundo orden un legado vulnera o va en contra de esa mitad rigurosa mitad legítima que se tiene que hacer es decir por ejemplo en este legado se pasa tenían que respetar a los hijos y el legado se pasa cierto yo después como después del muerto cómo hago para repartir esas partes del legado si no lo voy a repartir como él los dejó ahí lo que hacemos es se hay dos formas la primera es la acción de reforma de testamento en la cual usted solicita que se reforme el testamento toda vez que es vulneratorio de las legítimas para que se reduzcan los legados hasta el monto que se permite por la ley porque usted no puede vulnerar a los legitimarios recuerden que los legitimarios son los hijos y los padres o bueno los descendientes pues porque en estos días me hicieron la pregunta cómo así los nietos no y los abuelos no sí pero pues todos en su debido orden entonces los descendientes y los ascendientes no son legitimarios el cónyuge no son legitimarios los hermanos no son legitimarios los sobrinos y mucho menos el instituto colombiano de bienestar familiar entonces usted lo primero que puede hacer es una reforma de testamento para reducir esas 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 legados o también se podría intentar una nulidad del testamento si el testamento no cumple con los requisitos que la ley exige para que el testamento sea válido como por ejemplo la habilidad de los testigos que se haya hecho por escritura pública etcétera etcétera sí pero generalmente la acción indicada en ese caso es la acción de reforma de testamento para que se reforme y se le respete la legítima rigurosa a los legitimarios segunda pregunta la segunda pregunta es la transmisión operan todos los órdenes pero quien viene a reclamar ese derecho de transmisión son sólo descendientes o todos los que puedan ser herederos de esa persona que transmite perfecto la transmisión opera en todos los órdenes que significa esa expresión que en cualquier sucesión puede surgir la transmisión mire que la representación no es así la representación solamente puede ocurrir en sucesiones de primer orden hereditario y de tercer orden hereditario no habrá representación en las de segundo y cuarto orden no hay representación en la transmisión se puede presentar en cualquier sucesión de primero segundo tercero quiénes son los llamados a recibir por transmisión los herederos de esa persona que falleció cuáles herederos los herederos que la ley llame es decir que usted mira todos los órdenes hereditarios cuando una persona va a transmitir le transmite a sus herederos que pueden ser en colombia los descendientes los ascendientes los hermanos el cónyuge los sobrinos o el instituto colombiano de bienestar familiar usted por transmisión le puede llegar a dar al instituto colombiano bienestar familiar un pedacito si por ejemplo vamos a suponer que en este caso a rosita le no tiene a nadie le tocaría al instituto si o no porque no tiene a nadie entonces eliminamos a rosita así como hicimos con daisy no se puede si listo no se puede porque en el caso de daisy que repudió la herencia no puede recibir el instituto colombiano de bienestar familiar quien me dice porque el repudio no opera en la transmisión exactamente opera es la representación no la transmisión si fuera transmisión aquí o aquí es decir que estas dos personas murieron después que pedro en el caso de daisy recibiría quien miguel y en el caso de rosita si no tuviera los hijos recibiría el instituto colombiano o sea que cuando yo digo que alguien va a representar a ser representado lo que yo me refiero es que le voy a repartir el pedazo que le toca a sus herederos cualquiera que yo sea entonces yo miro todas las personas los hijos los padres el cónyuge los hermanos los sobrinos e incluso el icb listo entonces operan todos los órdenes y para la persona que esté ahí listo y la tercera pregunta anna entonces la tercera va más enfocada en la representación y es tenemos claro y ya lo dijo que operan el primer y tercer orden siempre y cuando existan descendientes no importa el grado de consanguinidad o eso si tiene un límite no importa el grado de consanguinidad siempre y cuando sean descendientes ya descendientes o sea yo no le puedo dar en representación a los padres ni al cónyuge tienen que ser a los descendientes o sea a los hijos a los nietos bisnietos tataranietos y de ahí para abajo no sé qué seguirá sí pero recuerde que yo le doy primero a los hijos si no están los hijos paso al de abajo y si no al de abajo listo perfecto gracias pero listo entonces alguien más tiene alguna otra duda o concluimos por hoy daniel y algo dime caso que nos ocupa si de y si hubiese recibido por transmisión o sea si de y si hubiera muerto después si hubiera después pues muerto si esa eso que le tocaba ella lo recibía el instituto y no los hermanos no 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 si eso si lo que le toca si de y si hubiera posmuerto le tocaba a miguel y a los hermanos porque hay hermanos o estaba yo hablando era de que la persona recibe o sea lo estaba tomando solo o sea sacándolo del ejercicio lo estaba sacando del ejercicio ya pero si dejémoslo así tal cual como está pero vamos a decir que de y si no repudió en el mismo ejemplo el mismo caso sino que de y si murió después que pedro eso nos modifica totalmente el ejercicio por qué razón porque yo le tengo que sumar una cuota de y si entonces ya no divido entre siete sino que divido entre ocho cuotas listo qué pasa con la cuota de de y si ella no tiene hijos y no tiene padres quiénes son los herederos de la cuota de de y si sus hermanos y el cónyuge o sea que a ella le toca una cuota de dos mil millones dividido ocho cierto esa es la cuota que le corresponde a ella y esa cuota la divido igual de esta misma forma la mitad para miguel y la otra mitad para sus hermanos en proporción o sea que la la mitad de la cuota de de y si la tengo que dividir otra vez en cuotas y a mercedes le tocan dos a luis dos a juan dos y a rosita una sí así es como funcionaría en este caso pues entonces eso nos modificaría totalmente el ejercicio solamente con cambiar este asunto o este acá en rosita sí entonces por eso es que me parece a mí importante establecer cómo se hace una cosa o cómo se hace otra listo gracias entonces por eso me parece a mí clave hacer la graficación porque eso te permite identificar y si vos le pones simbolitos o incluso escribís pues muere muere tal día muere tal día te permite ver gráficamente si aquí opera una figura si aquí opera otra figura y eso bueno muchachos nos terminó el tiempo incluso nos pasamos un momento nos vemos entonces en la próxima clase donde continuamos si quedan dudas al respecto la resolvemos en la próxima clase pero ya me tengo que retirar muchas gracias nos vemos en la próxima buenos días gracias gracias sí 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 ya se guía chao una Gracias por ver el video.